Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que hoy estén teniendo muy buen día. Aquí estoy abriendo el blog y... ¿Se acuerdan que les dije que tenían la cita para... La cita para el dentista para Isabela? Ya estamos aquí en el dentista. Ahora vamos a entrar. Y nada, por la mañana... La cita es a la 1 y 45. ¿Qué hora es ahora, amor? 1.43 1.43 Ah, bueno, ya vamos a entrar ya. Pues nada, les estaba diciendo eso. Por la mañana, ahí preparando el desayuno, todo el ajetreo y eso. Y quería salir un poquito antes, pero bueno, me cogí un poquito tarde porque estaba guardando la ropa que la vi ayer. Y todo eso, los quehaceres por la mañana de la casa. Y menos mal que llegué aquí y encontré parqueo. Porque este carro que yo ando es muy ancho atrás. Y si están todos los parqueos así, que no hay espacio, es difícil parquearme, pero gracias a Dios que me parqué, que encontré un buen parqueo aquí. Que no tengo parqueo delante, eso tenía espacio para maniobrar aquí. Así que bueno, les dejo por aquí. Y ahorita les digo cómo salió la cita de... A ver cómo... Yo pienso que esté bien porque ella siempre tiene los dientecitos bien. Así que nos vemos ahorita. Bueno, aquí estamos que ya salimos ya ahora mismo. Y Isabela, gracias a Dios, tiene los dientes muy bien. Bueno, por aquí estoy. Les cuento que no fui a comprar. Mañana voy a ir. Y mi esposo se iba a ir hoy, pero no se va a ir hoy ya. Se va a ir mañana. Bueno, entonces por aquí estoy haciéndome picadillo. Aquí tengo la salsa. Yo uso esta misma del espagueti, le echo de esta misma. Y ya le eché estas sazones. Orégano, le eché comino. Le eché también... Paprika, que es el pimentón. Esto que es culantro. Y le eché un poquito de pimienta, de esta roja. Le eché ajo también. Piqué un ajo. Se lo eché. Un ajo... No, como cuatro dientes de ajo. Le eché eso. Y... Y bueno, llegamos aquí. Isabela... Necesitaba cambiarse el pantalón. Se cambió. Y su hermana la llevó. Porque yo le dije que no la iba a llevar ya. Porque era muy tarde. Y que no tenía petróleo en la camioneta. Tenía que ir a echar petróleo. Era la hora del tráfico, ¿no? De las tres de la tarde. Y ella termina como las cuatro y veinte. Entonces le dije, ya no vamos a ir. Bueno, se puso bravísima conmigo que sí quería ir. Y bueno, llegó su hermana, la salvadora. Y la llevó. Le dijo, vamos que yo te voy a llevar. Entonces la llevó. Y ya debe estar a llegar ya. Yo la había hecho hasta a unos chicas noves cuando llegó. Pero no comió ni nada porque si no se le hacía más tarde, ¿no? Para ir de regreso a la escuela que le quedaba. Ya cuando llegó le faltaba un solo turno. De clase. Pero ella le dijo a la hermana que quería ir a ese turno de clase. Que iban a hablar de... De estudiar de los huesos y de eso, creo. No sé, algo de eso. Y bueno, para la escuela se fue. Déjame bajarle la candela extra. Se me quema. Entonces a la tienda no voy a ir ahora. Voy a ir mañana. Mañana también tengo que ir a... A devolver la... Devolverlo... El forro del sofá que me mandaron doble. Tengo que ir a devolverlo porque ya fui con la hija mía. Pero... Deja bajar eso. Viendo aquí un programa que yo oigo. Fui hace poco. Yo no sé. Yo creo que ese día no grabé. A devolverlo con mi hija. Y entonces no lo pude devolver porque lo tengo que meter en una caja. Empacarlo. Y otras cosas más que iba a devolver. Tengo que imprimir el... El label. Y entonces... Usualmente casi nunca tienes que imprimir el label. Pero a veces sí decía que había que imprimir el label. Entonces mañana lo voy a llevar. Porque nada más tengo hasta el día... Tengo que chequear otra vez. Pero creo que es hasta el 25 para devolverlo. Y mañana voy a hacer eso. Después que se vaya mi esposo que le prepare desayuno y todo eso. Que él no se va tarde. Se va temprano. Voy a ir a devolver esas cosas. Tengo que... Entonces voy a ir a Pobli y compro las lentejas. Que creo que no tengo más. Porque yo he hecho bastante lentejas. Yo tenía muchos paquetes pero me parece que ya no me quedo. Tengo que chequear un momento. Tengo que chequear. Tengo que ir abajo. Me parece que no tengo. Tengo otra cosa. Ah, mira. Esto es un poquito de... ¿Qué es esto? Ah, esto es coco. Entonces mañana lo compro. Entonces les voy a dejar por aquí que se me quede el picadillo. Bueno, por aquí cogí un poquito de tierra. De ahí del patio. Déjame, a ver. Ok. Entonces. Vamos a separar este. ¿No ves? Ya tengo dos cifitos aquí. A ver si lo puedo sacar. Voy a dejar uno aquí afuera. ¿Qué pasó? Ah. A Sophie. No me acordaba que este estaba así. ¿Dónde te atendí? Mira a Isabel. Ahí está. Ahí estoy enfocando bien para acá. Muchi. Mira esa barriguita. Mira cómo tiene raíces. Vamos a irte porque yo le llegué agua hoy. No, ¿puedo dejarla? No, si la tú la cuidas, sí. Pero yo estoy haciendo esto. No puedo dejarla. Oh. Mira. Vamos ver que el crueco es raícido. Mira. de ahí sabe la comida comió chicken nuggets y comió el picadillo también mi esposo comió también yo tengo que comer todavía pero me comí un mango y todavía estoy llena este lo voy a dejar afuera a ver si echa más hijitos y 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 listo ahora tengo que recoger esa tierra de miren que agua viene por ahí ahí les eche un poquito de agua nada más para enjuagar la la cantinita por afuera porque yo le he echado esta mañana agua a ella entonces sino se enchumba mucho y cambiamos el zonajero para acá mi esposo lo puso para acá para porque aquí si le da más aire y miren la matica así quedó ahí la voy a dejar aquí en esta mesa bueno de regreso por aquí les cuento que mi esposo se tuvo que ir porque le avisaron que la caca estaba afuera y entonces no se podía quedar esta noche y bueno se tuvo que ir entonces por aquí les voy a enseñar ahora lo que me preparé para comer y ya creo que por aquí les voy a decir buenas noches porque ya no creo que voy a grabar nada más así que les dejo por aquí les voy a enseñar eso y bueno espero que hayan tenido muy buen día a ver miren es un poquito de arroz que me eché me hice esta mitad de plátano de amarillo sour cream el picadillo y queso así que voy a estar comiendo eso y buen provecho a los que vayan a comer y buen provecho para mí también y 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 i y y estaba ya para adelante bueno, por aquí estoy saludándoles a ustedes la cámara está en un ángulo medio raro porque no la puedo poner más para abajo está en el trípode y entonces está como la tengo así como inclinada para abajo bueno, estaba chequeando el teléfono me llamaron de la farmacia pensé que me había entrado otro mensaje más bueno, hoy por la mañana Isabela no fue a la escuela porque anoche se levantó como a las 4 a las 5 de la mañana que se sentía mal y entonces le di una pastilla para el dolor y y bueno, yo ya estaba despierta cuando ella vino para el cuarto ya estaba despierta, dormí malísimo anoche estoy rendida del sueño y cuando llega, entonces déjenme ir paso a paso no la mandé a la escuela porque no se sentía bien y tenía el primer turno de esa educación física y entonces me dijo que no, que no quería ir que se sentía mal aprovechamos y sacamos un turno a las 9 de la mañana llamé al doctor de ella para hacerle el físico de ella que es que la pesan la miden, chequean si le falta vacuna y de hecho le pusieron 3 no sé le pusieron 3 vacunas y bueno, cuando regresamos fue para la la llevé para la escuela necesitaba un físico porque ella quiere estar en un deporte también y para ese deporte la escuela le pide la escuela le pide el físico por ahí me está mi hija ahí arriba hablando pero ella no sabe que yo estoy aquí en el blog cuando llegamos de ahí bueno, fui con ella fuimos a la a echar petróleo a la camioneta después fuimos allá a la cita que me la dieron a las 11 y media después fuimos al banco que yo tenía que pasar por el banco después vinimos para la casa y ella se cambió y eso que no había ido con el uniforme y de ahí fuimos para la escuela yo terminé de llenarle un papel que tenía que llenarle para eso el deporte y después fuimos para la escuela y bueno, ella está llegada dentro de una hora por ahí llega y nada he pasado un sueño el todo el día de madre ya son las 4 sí las 4 de la tarde ahora estaba poniendo aquí cogí esta cosita mía que se la he enseñado otras veces que es para poner las pastillas que me tomo en la semana que son vitaminas y entonces cuando llegué aquí a la casa desde que viramos del médico el aire acondicionado se congeló otra vez no sé lo que le pasa a ese aire ante dice mi esposo ayer lo tuvo que arreglar lo tuvo que descongelar otra vez y lo bueno, no le hizo nada porque ya lo había limpiado que lo grabé aquí en el blog el día cuando él no estaba aquí hacía dos días creo que yo lo había limpiado o un día me parece y ayer se volvió a congelar y hoy se volvió a congelar así que eso no eso no es bueno porque pensé que era porque tenía el coi sucio pero no parece que tiene otra cosa ahí lo estoy descongelando que le pongo un ventilador adelante para que se descongela y después lo descongelar otra vez los filtros están limpios así que no sé qué mami yo no estoy hablando con él yo estoy en el blog me piensa que está hablando con su papá entonces ayer hice el picadillo ese que les enseñé y para que saberla cómo es otra vez voy cuando llegue de la escuela si no quiere eso tengo una pizza para hacerle y las lentejas y eso quería ir hoy a Pobli y a lo de Amazon pero no la verdad que no puedo porque estoy rendía sueño tengo que coger ahorita cuando agarrarle lo del aire acondicionado me va a costar un rato va a coger 20 o 30 minutos para seguir andando hasta la noche ella también tiene que estar cansadísima porque a las 5 entre una cosa y otra que le calenté que le también le calenté agua para que se pusiera y eso tuvimos que nos dormimos a las 7 de la mañana creo que nos dormimos porque sabes que como que se te quita el sueño cuando te despiertan así a la media noche y antes de esa hora ya yo me había despertado anteriormente de las 5 ya yo me había despertado antes también es que le eché comida a Luna pero no fue por Luna fue por yo misma que me desperté ay que malo es eso entonces ahora para costarme un ratico tengo que esperar a que ella venga porque quiero prepararle para que coma y todo eso y además echar a andar el aire acondicionado estoy llena también que me comí la mitad de la tajada de un mango y esos mangos son tan grandes y me tiene llena eso también a ver ya ya me las puse porque así mucho mejor y mucho más fácil todos los días abro y me como ven son muchas entonces en vez de de tener que abrir pomito a pomito las tengo en una sola las tengo en una sola cajita cada día las únicas que no pongo son las de magnesio que las de magnesio me las tomo por la tarde bueno les voy a dejar por aquí voy a chequear el aire acondicionado que lo tengo con el ventilador puesto para ponerle la tapa y echarlo a andar que hay un calor aquí adentro también de la casa tremendo estoy loca porque es el invierno así que les voy a dejar espero que ustedes tengan un buen día hoy y que no lo tengan como el mío si tan apagado y que estoy que no tengo ni energía para hablar bueno les dejo por aquí y les sigo grabando más tarde vamos a ver que quiero enseñarles a ver que oh los líquidos un líquido que compré que es para una lamparita que se las quiero enseñar que es muy buena yo la tengo hace muchísimo muchísimo tiempo y ahorita más tarde lo voy a encender para que la vean mmm a lo mejor alguien de ustedes la tiene también esa yo la compré hace uff hace a ver más de 16 años hace que tengo eso como 16 17 años algo así que tengo esa lamparita es una lámpara de olor que le echa un líquido y entonces después se las enseño bien para que la vean después dejo por aquí nos vemos ahorita bueno de regreso por aquí acabo de terminar la comida y estaba recogiendo la cocina y bueno antes no les había grabado me recosté un rato dormí un ratico nada más y y nada después me levanté a cocinar ahora les voy a enseñar hice un arroz no es un arroz no es un arroz frito chino pero es parecido pero sin salsa china miren queda riquísimo espérense déjame mirar la cama miren por aquí ya le servía Fabián es tiene chorizo zanahoria celery y el arroz hecho ya no es que lo cocine con eso sino que el arroz estaba hecho ya y lo mezclé con eso y lo sofreí y también le eché sazones en polvo entonces por aquí hice el brócoli por aquí ya me serví el mío y ahora me voy a servir un poquito de arroz y voy a comer con Fabián que está comiendo Isabel no quiere Isabel ha comido nada más el chorizo y nada bueno voy a ver un pedacito de esperense voy a ver un pedacito en lo que como de un show que estamos viendo que es una serie que se llama Narcos y después voy a terminar de recoger la cocina le dije a Fabián Fabián no me hagan reír le dije a Fabián que es un pedazo nada más porque tengo que recoger la cocina que me falta lo que tengo que fregar ahí a mano porque ya las otras cosas las puse en la fregadora del plato y bueno les voy a dejar por aquí que voy a comer ¡Gracias!